Estamos con Santino Di Domenico, autor de 16 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Lo que más me gustó del equipo es la química que tenemos. Si bien somos un equipo joven, creo que entre todos armamos un muy buen grupo humano. Es el primer partido, la verdad que se vieron buenas cosas, como también cosas a corregir. Y estoy contento de eso, de la química que tiene el equipo y lo bien que se lleva. Y creo que con este camino que estamos recorriendo vamos a llegar. ¿Qué les dijo el entrenador Gastón Peveri después del partido? Después del partido nada, que estemos tranquilos, que después va a haber una segunda vuelta. Donde tenemos que sacar mayor diferencia de la que perdimos hoy. Así estamos arriba en la tabla en caso de un empate. Y nada, que sigamos así, que vamos por un camino. ¿Y a vos puntualmente qué te pide? Y a mí puntualmente me pide que sea intenso, que me cuide porque vuelve una lesión. Y que ataque mucho adelante. Claro, él confía en mí en ese aspecto. Bueno, muchas gracias y suerte en lo que viene. Muchas gracias.